Si bien los eclipses son una parte más de la mecánica celeste, desde tiempos ancestrales, el significado místico y valor simbólico de estos fenómenos astronómicos fue y de hecho continúa siendo de gran relevancia para muchas culturas antiguas y creencias religiosas. Desde un punto de vista científico, los eclipses son eventos astronómicos meramente mecánicos y cíclicos propios de la dinámica celeste. Sin embargo, desde el punto de vista místico, estos también podrían considerarse como señales o expresiones del universo en sentido figurativo. Aunque para muchos, el solo hecho de pensar que los eventos astronómicos tienen un valor simbólico podría significar una simple superstición o creencia religiosa. Lo cierto es que para muchas culturas e incluso religiones, son eventos que no solo indicarían presagios, sino también representan la comunicación o manifestación directa de la divinidad. Antiguamente, por ejemplo, las fases lunares eran consideradas como los periodos más importantes e indicados para llevar a cabo rituales sagrados, pero incluso continúan realizándose hasta en la actualidad por determinados grupos o sectas. La connotación mística de los eventos astronómicos, en especial de los eclipses y las fases lunares, siempre fueron el centro de atención desde tiempos remotos. Pero, ¿qué de cierto tienen estas creencias y por qué este tipo de eventos cósmicos también deberían ser tomados más en cuenta desde un punto de vista esotérico? En la historia de la astronomía de diferentes culturas y civilizaciones, hay una serie de fenómenos naturales que siempre fueron temidos. Entre estos se encuentran los cometas, los meteoros, las fases lunares y los eclipses solares. Aunque actualmente, para la ciencia y los aficionados del cosmos, estos eventos significan espectáculos asombrosos de ver. Según el profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad Estatal de Louisiana, Bradley Shaffer, antiguamente en todas las sociedades alrededor del mundo, los eclipses y los cometas eran los fenómenos más temidos, dado que tenían una connotación negativa porque eran presagios de malos tiempos por venir. De cierta forma, este miedo podría explicarse como la falta de conocimientos científicos de los mismos e incluso de la imprevisibilidad de estos eventos que existían en la antigüedad. Pero también podría tener una explicación relacionada con la interpretación. Por ejemplo, la palabra eclipse deriva de una antigua expresión griega que significa abandono, que en realidad hace referencia a la desaparición momentánea de la luz. Si bien ahora esto tiene una explicación científica, en la antigüedad esta oscuridad pudo interpretarse de una forma simbólica, según la cosmovisión de cada cultura. Antiguas culturas y civilizaciones como los mapuches, aztecas y mayas, pero además en el antiguo imperio babilónico y la antigua Grecia, entre muchas otras, tenían diferentes interpretaciones sobre los eclipses, en su mayoría con una connotación negativa, dado que estos presagiaban guerras, conflictos, terremotos, entre otras calamidades. También podemos encontrar algunos ejemplos en la Biblia, como en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, donde los eclipses de sol y de luna se relacionan con terremotos. Miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Josué, y de hecho fue un evento corroborado por la ciencia. Se trata de un eclipse solar anular que tuvo lugar el 30 de octubre del año 1207 a.C. Según el pasaje bíblico, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo israelí, que tanto el sol como la luna se detuvieran, y estos se detuvieron hasta que Israel se vengara de sus adversarios. De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el físico Colin Humphreys, director de investigación de la Universidad de Cambridge, y el astrofísico Graham Warrington, se llegó a la conclusión de que este eclipse verdaderamente existió y ocurrió hace más de 3.224 años. Estos son solo algunos ejemplos de que estos fenómenos astronómicos siempre estuvieron relacionados con sucesos importantes, y que incluso en libros sagrados milenarios como la Biblia los mencionan frecuentemente. El lunes 14 de diciembre de 2020, acontecerá el eclipse solar total que oscurecerá los cielos de Sudamérica. Gran parte del centro y el sur de Sudamérica experimentará el fenómeno astronómico. Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y parte de Brasil quedarán bajo la penumbra durante 2 minutos y 10 segundos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué presagios podría traer este evento astronómico para Sudamérica? Antes de responder a esta pregunta, debemos saber que los eclipses producen efectos físicos e incluso geofísicos sobre el planeta que están corroborados por la misma ciencia. Estos van desde el descenso de la temperatura, producto del cambio de las variables meteorológicas a causa del bloqueo de la luz solar. El viento de eclipse, provocado a causa de los cambios atmosféricos. La radiación solar en las plantas, dado que a medida que el eclipse parcial se vuelve total, la radiación solar en un lugar determinado disminuirá hasta tres veces más rápido que durante una puesta de sol normal, lo que trae respuestas únicas de las plantas. Inusual comportamiento animal. De acuerdo con la NASA, en muchos eclipses se ha informado que animales de diferentes especies se sobresaltan con la penumbra y cambian su comportamiento pensando que llegó el crepúsculo. Cambios gravitacionales. Debido a la inusual alineación entre el sol, la luna y la tierra, se ejercerá una fuerza gravitacional en la superficie del planeta que es diferente a la que normalmente está sujeta. Esto podría provocar mareas altas e incluso posibles sismos o terremotos, dado que según algunos expertos, el magma en las placas tectónicas se incrementaría durante el eclipse, ocasionando deformaciones que podrían producir cambios estructurales. Todos estos son los efectos más comunes que podríamos experimentar durante un eclipse solar total, según la ciencia. Pero ahora, será posible que nuestros antepasados hayan tenido razón para sentir miedo o intriga de lo que pueda venir o acontecer después de un eclipse? Si bien este punto podría ser considerado por muchos como irrelevante o simplemente especulativo, lo cierto es que los eclipses realmente parecieran tener un efecto o algún tipo de influencia en eventos o situaciones globales, que van desde guerras hasta avances científicos. Como el eclipse solar total del 29 de mayo de 1919, que dio a Estados Unidos la oportunidad de probar la teoría de la relatividad de Einstein, que postulaba que los objetos masivos, como los planetas, causan una distorsión en el espacio y el tiempo que se experimenta como gravedad. Un ejemplo de que los eclipses no siempre indican el inicio de una contienda bélica, sino su fin, se dio en la primavera del año 585 a.C., cuando un eclipse solar total frenó la disputa entre dos facciones por la tierra en lo que ahora es Turquía. Los lidios y los medos habían estado luchando durante más de 10 años, cuando el eclipse solar total les obligó a deponer las armas para siempre. Los enemigos interpretaron el eclipse como un presagio para poner fin a sus guerras, y así lo hicieron. Estos son solo dos ejemplos en la historia, pero ¿qué situaciones relacionadas con los eclipses pudimos observar recientemente durante estos últimos años? Desde el gran eclipse solar americano del 2017, las cosas se han tornado bastante difíciles en todos los sentidos, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Se ha visto un aumento exponencial de los fenómenos y anomalías climáticas sin precedentes, como huracanes, erupciones volcánicas y terremotos. Una situación geopolítica y económica complicada a nivel mundial, con rumores de guerra constante, además de la crisis económica que se profundizó con la pandemia. A nivel social observamos cada vez más protestas y convulsiones a causa de la inconformidad de la población debido a los conflictos políticos internos propios de cada país y región. Y estos son solo algunos ejemplos generales de la difícil situación en la que todavía nos encontramos en la actualidad. Estos últimos años han sido particularmente difíciles para los Estados Unidos, desde todos los puntos de vista, ya sea en lo político, social, económico y climático. Otro ejemplo muy claro fue el eclipse solar del 2 de julio de 2019, que pasó por una franja de Sudamérica. Zonas de Chile y Argentina pudieron experimentarlo en plenitud. Y aunque fue un evento asombroso de ver, también significó un mal presagio no solo para estos dos países, sino también para gran parte de Sudamérica. Varios países sudamericanos como Chile, Argentina, Colombia y Bolivia presenciaron duros conflictos sociopolíticos y económicos no vistos en décadas. Desde insurrecciones sociales masivas, represión y hasta un colapso económico sin precedentes como en Argentina, fueron solo el inicio a un ciclo muy complicado para la región y que se vio profundizado con la llegada de la pandemia. Pero la pregunta es, ¿acaso el eclipse solar fue una especie de presagio o aviso? ¿Será que tanto el eclipse de 2017 como el de 2019 anticiparon el periodo difícil al que entrarían no solo los continentes americanos, sino el mundo entero? ¿O será una simple coincidencia? Evidentemente, esto no se puede tomar como un factor determinante y afirmar como un hecho fehaciente, especialmente si lo vemos desde una visión científica. Sin embargo, existe algo o un patrón que quizás aún no podemos explicar ni comprender, pero que está presente y por esto se mantiene en el nivel de lo metafísico. Como habíamos mencionado, el eclipse solar total del lunes 14 de diciembre de 2020 podrá ser observado en Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, parte de Brasil y los océanos adyacentes y durará poco más de dos minutos. Este mismo eclipse ocurrió hace 18 años en 2002 y el próximo ocurrirá en 2038. Pero, ¿qué podría significar este eclipse para Sudamérica desde un punto de vista simbólico? En vista de la situación bastante complicada en la que nos encontramos actualmente a causa del virus de 2020, podrían esperarse aspectos bastante negativos y turbulentos, como por ejemplo, un posible arrebrote con el retorno de medidas restrictivas para los países sudamericanos, tal cual ya está sucediendo en Europa y Estados Unidos. A medida que estas nuevas medidas se adopten, la respuesta de la población no será nada pacífica. Las manifestaciones y protestas en contra de estas no tardarían en llevarse a cabo, dado que la paralización de las actividades económicas provocará una recesión financiera mucho mayor de lo que ya causó la cuarentena. El eclipse podría ser una clara señal de estas nuevas restricciones, seguidas de convulsiones sociales que jamás habíamos visto y en especial para los países sudamericanos, donde cada vez más el índice de desempleo y pobreza a causa de la pandemia es más evidente. Pero además de grandes cambios en lo sociopolítico y económico, también podría ser una señal de grandes eventos de carácter climático y geofísico, como terremotos, actividad volcánica, entre otras calamidades, y en cualquiera de los países sudamericanos antes mencionados. Cabe remarcar que según las antiguas culturas, los eclipses tienen una gran influencia en medio de conflictos sociales, políticos y físicos a nivel planetario. No obstante, no solo podemos centrarnos en los aspectos negativos. El eclipse también podría presagiar una posible liberación de las medidas restrictivas en algunos países. Otros atenuarían la situación por medio de protestas e insurrecciones sociales. La realidad es que ningún país en el mundo la tiene fácil. Sin embargo, algunos podrían estar menos afectados que otros. Esto dependerá mucho del contexto político de cada nación y de la coyuntura política e internacional. La esperanza que todos tenemos es que el eclipse del 14 de diciembre sea una señal positiva no solo para Sudamérica, sino también para el mundo entero. En medio de este escabroso y caótico año que hasta ahora ha sido este 2020. En conclusión, el eclipse del lunes 14 de diciembre será una señal clara de cambios muy importantes que se vienen para Sudamérica y deberemos estar muy atentos. Si bien estos fenómenos astronómicos forman solo una parte más de la mecánica celeste, no deberíamos subestimar su valor místico y simbólico. Vimos como estos eventos influenciaron de forma determinante en ciertos momentos importantes de la historia. Los eclipses fueron a lo largo de la historia y continúan siendo grandes señales que tienen importantes efectos, no solo físicos en la Tierra, sino también psicológicos en la humanidad y hasta místicos desde una perspectiva metafísica que aún no podemos comprender. La pregunta ahora es, ¿qué cree usted? ¿Piensa que esto es un mito, una simple superstición o una realidad? Lo cierto es que si las antiguas civilizaciones tenían un gran respeto y daban una mayor relevancia a estos fenómenos, ¿por qué en la actualidad no deberíamos hacerlo? Después de todo, no importa si creemos o no, las cosas simplemente sucederán.